El IBEX 35 pierde a media jornada un 0,2% aunque mantiene los 10.300 puntos. Al frente de estas pérdidas nos encontramos con Amadeus que retrocede un 1,4% y Endesa que pierde un 1,1%. En la parte alta de la tabla destaca Acerinox que repunta un 1,4% y ArcelorMittal que repunta un 1,2%. En el resto de bolsas europeas destaca la subida del FTSE de un 0,6%, el CAC 40 pierde un 0,2% y el DAX 30 cotiza media jornada prácticamente plano. Los futuros de Wall Street apuntan a unas subidas del 0,2% en esta jornada de lunes.